Necesito 400 balos. 100, 200, ¿para qué? Ué, tú nomás préstamelos. Ah, 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 100, 200, 300, 200, 200, 300. No tienes hermana, ué. Ah, es que si te digo, te vas a burlar. Te prometo que... Me voy a pintar las pestañas. Ué. Carbón no tienes pestañas. ¿Para qué los quieres? Zapatos. Mentira. Una flauta. Mentira. Mentira. Marihuana. Me... Traes... El cambio... A... .